Firestar Hotel, Ohio Hotel Bueno, me tocó bajarme esta noche aquí Piano Player Y tengo que tocar piano Este es el único hotel 5 estrellas Women's Hotel Otaña No, 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 no No, no, no Dios Vamos a ir a la barra, necesito un minuto So se fue que le hablan de una gran partida de la noche ¿Dónde va este? No hay problema ¡Suscríbete! 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 Ok, voy a dormir aquí. ¡Gracias por ver el video!